La paz del Señor sea con todos mis hermanos y amigos, soy Mary Raquel Marulanda Ocampo y quiero compartir con ustedes esta hermosa enseñanza, espero que les guste y se suscriban al canal de YouTube, hoy veremos y serás salvo tú y toda tu casa. La promesa de ser salvos a través del bautismo, fíjense, la teología católica dice que cuando la Biblia menciona casa, abarca a todos los que habitan en ella, incluyendo a los niños. ¿Y es cierto esto? Definitivamente sí, así es, la promesa es para todos los que conforman una casa, incluyendo a los niños. Y nos dan la cita como base, Hechos 16, 31. Creé en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, el católico, hablando de la promesa del bautismo, nos muestra este pasaje, Hechos 16, 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y es aquí donde el católico nos cuestiona, aduciendo que en este bautismo van incluidos los niños. Y es así. Cuidado, Dios es un Dios de orden y de razón. Los principios cristianos tienen promesa para todos. Entonces, fíjense, les explicaré. Los hijos a corta edad no son conscientes de su estado espiritual, porque no pueden tomar decisiones por sí mismos a esta edad. Y por lo tanto, la fe de un padre o de una madre los cubre a ellos. ¿Qué indica esto? Esto indica que los padres tienen el deber cristiano de dirigir y enseñar a sus hijos el temor de Dios. Y cuando ellos lleguen a la edad donde tengan desarrollado el uso de la razón y el entendimiento, ellos mismos serán responsables de su salvación. Pero, por el momento, mientras solo sean unos niños, su condición espiritual depende de la fe de sus padres. Ahora, el punto primordial es mucha atención. Una cosa es ser santificado siendo adulto y otra cosa es ser santificado siendo un niño. Las personas jóvenes o adultas que llegan a través de la fe al conocimiento de la verdad para lograr su santificación, deberán nacer de nuevo. Y este nacimiento solo se logra a través de la fe por medio del bautismo en agua. Sea el padre o la madre creyentes o de los dos si son creyentes. Aquí, la santificación, atención, ya no depende del bautismo. ¿Por qué? Porque en esta etapa de transición, Dios estableció una hermosa forma de cubrir a los infantes. Pero, ¿por qué estoy marcando esto? Lo estoy marcando de la manera más enfática y clara. Porque hoy, han salido muchos sacerdotes católicos predicando que la santificación de los niños solo se logra a través del bautismo. Y esto es un error. No existe ningún pasaje bíblico en toda la escritura donde se esté llevando a cabo un bautismo de niños. Y algo más. Predican los sacerdotes católicos que los niños que no son bautizados desde muy pequeños tienen el riesgo de que si mueren sin bautismo, no serán salvos. ¿Qué error más grande? ¿Por qué es un error? Porque contradicen las escrituras, que claramente dicen que por uno que sea creyente en un matrimonio, sea el padre o la madre, los hijos son santificados. Debemos saber leer y documentarlo. Entonces, leamos esta importante cita para demostrarlo. Primera de Corintios 7.14 Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. ¿Se dan cuenta? Ahora, para completar esto. Si en un matrimonio los dos, el padre y la madre, son incrédulos, los hijos son inmundos. ¿Qué significa esto? Fíjense. La palabra inmundo se debería de dos vocabulos. Inmundo. Y esto indica en el mundo. Y la palabra mundo significa impuro. Y aplicándolo a un niño, indica lo siguiente. Todo niño que se desenvuelva en un hogar de incrédulos, será impuro. ¿Por qué? Porque sus padres nunca le inculcarán el temor de Dios. Y un niño sin temor de Dios, ¿qué pensamientos tendrá? Solo pensamientos mundanos, o sea, impuros. Pregúntanle, ¿qué aprenderá de sus padres mundanos si en su memoria no está Dios? En cambio, en un hogar cristiano, ¿qué aprenderán los niños? Fíjense. Aprenderán lo que vean hacer sus padres. ¿Y qué hacen sus padres? Sus padres oran, van a la iglesia, cantan alabanzas, glorifican al Señor, predican, estudian las escrituras. ¿Te das cuenta? Entonces, para concluir. Los religiosos y la revelación de Jesucristo tuercen y contradicen las escrituras, y sujetan a las personas a dogmas, mitos, tradiciones e imposiciones erradas. Y bautizan a los niños, no por inversión, como manda la escritura, sino por aspersión, que es un invento de ellos. Haciendo caso omiso de la voluntad del Señor y arriesgando a las personas a la condenación eterna. Por ello, los cristianos nos damos la tarea de aclarar estos puntos, para que las personas puedan razonar la doctrina verdadera y servir a Dios como Él manda. Y todo ese entendimiento es gracias al Señor Jesucristo, que sobre la tierra tiene un embajador que nos instruye cada día. Y nos apercibe de las doctrinas de error. Bendito sea Dios. Espero que esta información te sea útil en tu vida. Esta es doctrina apostólica. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!